Un hombre perdió la vida a bordo de un vehículo en los momentos que era trasladado a un hospital en Zamora luego de ser baleado por dos sujetos cuyeron en una motocicleta. El hecho de violencia fue reportado por algunos vecinos de la colonia Salinas de Gortari al número de emergencias 911, indicando que sobre la calle Uranio a la altura del inmueble 35 se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego. En un primer momento elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Guardia Civil se movilizaron al sitio donde fueron notificados que un masculino lesionado había sido llevado por sus medios al Hospital IMSS Bienestar. Los policías acoronaron la escena del crimen ya que se localizaron varios casquillos percutidos para arma corta. Posteriormente, otros patrulleros acudieron al nosocomio y en área de urgencias a bordo de un auto Nissan Suru de color blanco localizaron al ofendido ya sin vida con varios impactos. Familiares del fallecido lo identificaron con el nombre de José Alfredo U, él tenía 30 años de edad. Además, era vecino del lugar donde ocurrió la agresión. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió tanto al sitio del atentado para recolectar indicios como al hospital para realizar el levantamiento del cadáver.